La gerencia de los Cariduros de Fajardo en el Baloncesto Superior Nacional presentó la escuadra que estará representando al pueblo de Fajardo. Entre los integrantes se encuentran Emi Andújar, Alex Abreu, Guillermo Díaz e Iván Gandía, entre otros. Las expectativas, según el administrador del equipo, el ingeniero Wilson López, es jugar a un alto nivel y pelear arriba por el campeonato. El primer partido de los Cariduros será el próximo domingo 11 de julio contra los Piratas de Quebradillas en el Coliseo Raymond Dalmout en la Ciudad Pirata. Los santeros estarán dirigidos por los experimentados dirigentes Carlos González y Leo Aril.